Troll es otra opción, troll me gusta a mi, pero troll también es muy condicionado por Hex y por el Tornado y demás, es lo mismo que estoy viendo con Raid King, Raid King está bien, pero mis mismos problemas que presentan estos héroes, o sea, un héroe que sea bueno contra Aismaster y bueno contra el Lion Invoker lo veo complicado, incluso Hootwin, fea, ok. Lo más simple para ganar con el Aismaster, creo que el pick está decente, pero sí que tiene algunas fallas en todo el draft, igual el corre-to-corre contra el Xerocopter está bien. De mejor manera sería lo ideal, uy, arriba. Sí, arriba, comienza la lesión y van a conseguir un first block contra Arsenti, Parker ya consiguiendo un early muy fácil, es contra un Puck, no me esperaba que un Puck muriese, pero a nivel uno jugando demasiado agresivo Arsenti con solo un ilusorio no te puedo escapar de tantos encuentros. A ver, Pamplona no puedo hacer mucho contra el Lion, se quita todo el mana nada más con el mana drain en un momento, Sexy Yogi también perdiendo la vida en bot tanto Michael, Mariano, no va a caer, y es más, Berna puede estar en problemas, Michael tiene Magic Stick, así que Berna, no puedes, eh, andate con confianza, se comió el árbol antes de que el Bushwax llegue por eso, así que Berna se salva a tiempo. Estático. Entonces el mid game sí que el invoker con su ex sufre un poco contra el DK por la manera en que quieren jugar ambos, pero vamos a verlo eso. Sí, ahora mismo, la estabilidad que tesorga el héroe como tal, el Dragonite es bastante buena, ¿no? Es como que se te agradece eso. Cuidado en la parte de arriba también, estoy lanzado, Rocket Battle Rush se viene con todo, ¡wow! Cae Arsenti y la escuadra de Infouse Gaming nuevamente con una baja más a su favor. Cuidado con Berna, activa el manguito. No, bueno, al menos ahí la pelea de Farmer es importantísima. Ya está nivel 5, ahora sí, empieza a nada más unos cuantos minutos para llegar a nivel 6 para ver también el impacto, 5 minutos ya de juego y, bueno, no sé si es que Faker, bueno, ya se viene a lo mejor una rotación en la parte central por ese lado, Tornada ahí molestando nada más, en la parte de bottom lane murió Ansel Apparition y Mariano también empieza a sacar, al menos ventajita a su favor. Verna, nivel 4 todavía, la verdad es que, no lo sé, ahora mismo Mariano también con el nivel 6 podría tener la capacidad incluso de tomar algún pick-off con la rotación. Sí, la idea yo creo que es que el invoker venga con bot, que Axel ha muerto en top, que invoker venga bot y que consiga un kill en Verna, ahí la kill sí que es posible, pero hasta entonces es muy, muy difícil, tiene que rozar a alguien o que el invoker rote le dé una kill fácil y un support para poder matar al DK. En bot, después de la intención, Sexy Joggy va a caer ya, Mariano, o tiene una mal error, puede estar en problemas al problema se ha unido, Mariano, aún tiene unos boards listos, tienen que ralentizar un poco al enemigo, Mariano está auto-pondibloqueando, Mariano, ¡oh! ¡El Bushback le salva! ¡Mariano va a poder salvarse a desayuda de su ardilleta! ¡Oh! Ahí sí está el orgullo boliviano, Julio. En esta partida, ya tienes el Dream Coil, ahora cetea nada más a este Parker, ahora sí sale también, mire la avalancha, va a romper al parecer, no todavía, Pamplona rey que impotente, viene Parker, cuidado, ilusorio, no se ves que para el Parker, al parecer, no, esta creo que está en la bolsa, sí, 40 de vida aproximadamente, viene Pamplona, ¿dónde está el tos?, le pone la, no te lo creo, le pone ahí finalmente también el Iron Brunch, perfecto, no te lo creo lo que hizo Parker, no, pero creo que Arsenti tiene el ilusorio, en cualquier momento, lanza la orbe ilusoria, cuidado con Parker, tiene visión también, ahí está, One and Rip, no lo va a salvar a Parker, pero ves para el maplona también, otro creo avalancha lanzado, venga, para acá, al cementerio, lo peleó bien Parker, pero no aguantó. Vamos, ya tenemos para mal rol, por cierto, listo, podría intentar matar a Pipi aquí, pero no, la intención es mantener la raya con el EVP, ha fallado el EVP además ahí, la intención es solo mantener la raya, no matarle. Mira, Faker, la verdad, está muy lejos también de la Spirit y Spirit Bessel, ahora sí, viene con todo, lanza con short también, lanza del Bushwalk, viene con todos los chicos de Infamous Gaming, cuidado también, aparece de Infinity, cuidado con Sexy Yogi, lo va a romper finalmente, sí, se rompe el trip, el Mariano, ¿qué pasó? En mala posición, Mariano, el Beastmaster va a caer también, muere Dragonite, pero les costó un montón, Abo, les cuesta un montón. Sharpshooter para el Action Apparition, Sexy Yogi está en problemas, va a caer ante el Sharpshooter y el creep del Helm of the Dominator, Arzen Kitty, solo dando un poco más de espacio a su escuadra, usó varios kills y se equivocó un poco en posicionamiento, igual quieren pelear contra Panflora, encontrarán un kill fácil en este pobre Tiny, es tuneado y asesinado, es que también Hexar, Sentin, le intenta quitar el mana, no va a ser suficiente, en vez del Tornado, trapo un DK, Bushwalk, lo fallan, mal calculado ese Bushwalk, aún hay para mal error, tiene Ice Blast y eso hace que se amedrente los de Infamous y... Tiene mana, full. Tiene mana, sí, dale, sí, es tuneado al creep, Sexy Yogi puede caer, Bushwalk, sí, con cooldown, el Action Apparition es gratis, también destruye una torre, en top, puseando, el objetivo es Pamplona, otro kill que no debe costarle mucho a Faker, si es que tienen finger a death, aquí está Axel, Pamplona se muere ante la urna y el Tornado, solo para acabar con este Tiny, darle más clas al invoker de urna que la necesita. Sí, de a poquito, de a poquito ya está llegando también al Spirit Vessel, creo que ya tiene mínimamente la receta del pergamino. Aunque Fitty tiene la capacidad también de pelear en esa parte superior del mapa, si es que así lo desea. Cuidado. Ah, está peleando cerca de medio, Pamplona. Sí, sí, el cold snap, también el Tornado y MP, Sandro Conker, wow, Sharpshooter bonito, pero creo que se va a salvar Pamplona, está bastante realizado, tampoco hay zone strike, así que no va a pasar a mayores, casi cae el pequeño Tiny, mientras ya el copter va a meter en la parte inferior también, Berna, ¿qué pasó? Se derrite Axel. Axel tenía la decisión de matar a Berna, no lo consigue, pero el resto de Infamous sí que va a buscar más kills, dos supports tan solitos, aquí el combo con la urna, Bushwalk atrapa al Tiny, creo que también caen dos supports por uno, ellos tomarán ese trade cada día de la semana, y Parker, mira dónde está, amigo Julio, ha encontrado unos jugosos stacks, wow. No, no te lo creo. Ay, 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 provechito, Parker, mira ahí, uff, cuánta cantidad de oro, ahora mismo tiene 8100 de valor neto, vamos a ver con cuánto sale por ahí, fíjate ahí. Eso sí que es un menú de corrida, amigo, estoy de acuerdo. Lo malo es que dice Teo. Para farmear no te hace falta esta partida, vale, ha superado la PA por mucho. Tornado, EMP, cuidado con Paplona, y Luzonium también, viene con todo Axel, entra muy bien al Puck, pero qué pasó, lo reciben con un fuerte abrazo también, venga para acá, Finger of Dead, va al cementerio, ahora sí, Tiny también cae, buena respuesta a los chicos de Infamous, qué pasó Puck, quería esperar a su equipo, pero lo recibieron ahí con un Hex en toda la cara. Infamous, lo dije, ¿no? El último draft de Infinity, no tenía mucho que hacer con la ardilla, este draft de Infamous está diseñado alrededor de la ardilla, y funciona. Uy, fíjate arriba, Vacker, Verna, pobrecito, estoy en manos de Vacker, y es el daño mágico lo que lo consume, ¿no? Necesitan sacar BKB mínimamente también en la parte inferior, Abos se arma la grande, cuidado, ¿eh? Sí, vana por Pipi, se ha quedado sin vana, ahora Sharpshooter Pipi, ¡no! Me adrenté demasiado, adiós a él, Tornado Atapalation Apparition, quieren derretirlo, Buswax se teaba al Sunstrike, le intentan salvar con el 2, pero igual se te va a morir, Sexy Yogi, está hecho de hielo y se derrite. Pobrecito. Me ha delgado esta partida, porque ya está muy perdida esta partida, tenés que era tu planta en contingencia, Sharpshooter directo, mira que rápido se entrena Pipi, no hace falta ni el Finger of Death, amigo. Me encanta el Sharpshooter, sinceramente, es lo que te quita pasivas. De hecho, el problema a muchos héroes fuertes que simplemente condicionan con el tema de la pasiva, ¿no? Como el Dragonite, la Phantom Assassin, Timbersaw igual, o sea, a mí me fascina su Ultimate, es buenísimo. Sí, estoy de acuerdo, Hootmick es muy buena, eso y Buswax para mí son las habilidades que destacan. Scurri y Echoes están bien, pero es de verdad Buswax y Sharpshooter que hacen que esta rilla sea imparable. Ahora el Roshan caerá rápido, el combo por cierto que hemos visto hasta ahora, pero Faker siempre le gusta ir por invoker medio support, y así le debuffe a su carry con Parker a Lakriti, más, bueno, los stats que ya tiene. Uff, complicadísimo. Michael se va a comer un Ice Blast, aún se puede escapar. Estaría en problema Sexy Yogi, pero no quieren continuar. Sharpshooter, oh, lo va a acetear. Uy, se lo come el Puck. No creo que consiga nada tampoco, en la parte superior se va a encontrar quien. Venga para acá, Faker también con el Snap y MP, bonita combinación. Ahora tiene el Spirit Vezer también encima, ahora Verdint, ¿qué hace mi hermano? Tornado lanzando, venga para acá y pling al cementerio. Faker con el Monster Kill, mientras en la parte inferior también ha accionado. Tiene Aegis igualmente, o sea, le da igual a Parker. Casi mata a Amplona aquí de gratis, no van a poder ni sacarle el Aegis a mí con Julio. Se ha librado el Aegis en Apparition sin despeinarse, la P ha muerto en top, y aún sigue queriendo pushar, porque, why no, tienes Aegis al fin y al cabo, estás libre. ¿Qué hacen los de Infinity para volar esta partida? ¿Han estuneado un creep? Creo que esta no es la jugada, Pippi. ¡No, Pippi! ¡Por un creep, no! ¡La valicia que rompió el saco! Pippi quería sus 200 de oro y a cambio pierde su vida y ni siquiera mata al creep. Bueno, lo intentó, lo intentó. Es lo importante. Bueno, en fin, el equipo de Infamous ahora mismo. Parker se planta, es como que aprieta un botón, aprieta el Clack Cannon y dispara a todo el mundo. Y al que le caiga, pues lo siento. Básicamente es eso. Mira, ha atrapado el Invoker, esto es un kill. Oh no, fallaron el Ice Blast. Bueno, igualmente va a morir el Invoker. Importante, puede estar en problemas también Axel. No ha estado refuerzos. Axel se ha adentrado solo. Axel, ¿por qué dónde estás yendo? Axel quería el Hexor. Axel. Axel caminando hacia su muerte. Por fin llega el resto del equipo. El Gyrocopter incluido. Parece que el objetivo es Arsent. Tienen un joven Missile que le persigue. Esa jugada de Infamous era completamente desagradable, la verdad. Vamos ahí. Tenemos a Ganym Scepter en el Parker. Ahí está Parker entonces con el a Ganym Scepter. Y le da un poco más de stats. Creo que Roshan también sale en aproximadamente 10 segundos. Con esto podría complicar aún la situación. Mira la brecha de kills. Cuidado con Verna. Wow, lo recibe con un crítico también avalanche. Pero no le hace nada. Le hicieron cosquillas. Le rascaron la espalda. Bueno, está a 1400 de oro. Está cerca de lo mejor a la mitad de... Bueno, cuarta parte de esa cara en la BKB. Podría ser ese punto. Desaparecer a Axel. Desaparecer a la Hoodwing. Y tener un poco más de capacidad de Teamfight. No ventaja numérica. Pero ahora mismo el smog es de los chicos de Infamous. Y no van a permitir justamente que farmé y saque la BKB. La Phantom Assassin. Van a la parte inferior. Y el objetivo es claro. El objetivo es claro, Abo. Yo no lo quiero ver, hermano. Cuéntamelo tú. Mira, a ver, Verna. ¡Oh! ¡No! ¡Está a escapar! ¡No te tengo que contar nada, Julio! ¡Oh, no! Sí te tengo que contar. Axel ha llegado. ¡Hex! ¡Axel! Caminando como Pedro por su casa. Pero van a ir a por Sexy Joggy en vez. De nuevo es Axel y Faker que se dividen del equipo. Creo que esta no es la jugada. Atrapan a Axel. Cerca está Faker. Hay un Colstab. Ok. Ese otro Colstab no da nada. ¿Dónde está el resto de la escuadra de Infamous? Aquí llega Michael. ¡Se va a morir, Verna! Ahí. Ahí había una beca. Ve que falta Pipi. Está persiguiendo un support. ¡Qué buena! Pipi va a perder la vida ante un maldito Lion. No te estoy creyendo. No puede ni matar a Axel. Ya fue, Pipi. Ya fue. Ni por tu dignidad tira GG, amigo. Ahí está. Qué buena. Excelente… Bueno, excelente posicionamiento de parte de Lion, sinceramente. ¡Lanzalo, señores! GG ahí, entonces, para la escuadra de Infamous Gaming. 28 a 7 el marcador, 24 minutos de juego.